Estos retratos se difundieron por X y al principio algunos internautas pensaron eran falsos, pero es que se dio a conocer el vestido de la famosa y se comprobó que fue el mismo que el de las fotos. Y es que en X desde hace varias horas comenzaron a circular un par de fotos de Michelle Salas junto a su ahora esposo, el empresario Danilo Díaz Granados en plena boda. Ambos retratos muestran a la feliz pareja durante el enlace, en uno de ellos la influencer va abrazada de Danilo, mientras eleva su ramo con una mano en el otro, ambos están frente a frente en una pose muy romántica, con la peculiaridad de que aparece un sacerdote atrás. Cuando las postales de los enamorados comenzaron a circular en redes hubo muchas dudas sobre su veracidad, pero pronto cierta revista de moda mostró una sesión con los atuendos que usó Michelle este fin de semana, y ahí se comprobó que el de las fotos filtradas era fidedigno. Además, varios portales y comunicadores de prestigio certificaron estas imágenes en sus propias redes. El vestido en color blanco que utilizó la hija de Luis Miguel fue realizado por una lujosa marca. Costó de una cola larga, cuello alto y mangas con encaje, mientras el tocado llevó un par de hojas en color claro y el velo cubrió toda la cabeza de la también modelo. ¿Tú qué opinas? Haz tequila nota. No olviden dejarnos tus comentarios, activar la campanita, express noticias, tu canal.